La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días O sea, o sea, y eso me inspiró Quiere ser suficiente sola, donde la mujer a la que trabaja La primera disculpa es desaharada con sus hijitos, ¿sí? Para ti, eso es que uno ve las cosas de otro lado Aunque el marido no esté, pues uno apoyando los conocidos Nosotros somos muy valientes ¿sí? Tenemos un espíritu guerrero, esforzada, valiente Es que no nos podemos dejar arrumar por las circunstancias o por el momento que está uno viviendo, es que el marido nos dejó y entonces no podemos, ya nos sentimos aburridas, no, 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 hay que seguir adelante, con sueños, sabiendo que hay niños hermosos con nosotras y que ellos necesitan lo mejor, que ellos necesitan el amor de una mamá, que necesitan ser pacientes, y que no tienen una mamá cobarde, una mujer que se va a arrumar, si no, adelante, y que todo obra con un propósito, y que hay que reírse todo esto, que pasa. Está el señor ahí, juiciosa, digamos que tiene alguna armadura chévere, ahí está el papá y ahí están los niños, que aunque él no esté, siempre él va a llegar por medio de los hijos, entonces escribí, en medio de dificultades, debilidades, debemos entender que no estamos solas, que hay un Dios maravilloso, poderoso y fiel, que no nos deja desamparadas, sino que nos da las fuerzas y el poder para avanzar con sabiduría y gozo, y entender que todo obra para bien, y que es algo temporal, y hay que crecer, madurar y siempre creer que somos valiosas e importantes, dignas, y que tenemos la capacidad de ser guerreros. ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!